¿Quieres ver el perro araña? ¿Quieres? Ven para acá. Pero le vamos a iniciar a todos. A ver, mira tío, yo creo que le hace más de 14.98. Sí, ya. A ver. ¿Crees que la saca de... ¿Qué es de una superna? Ja, 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 ja... Me encanta. ¿Qué piensas del primo? Dí, lindo ¿Sí?